Dos agencias gubernamentales se unieron hoy para dar paso a un acuerdo de colaboración interagencial que mejorará los servicios que reciben las personas de la tercera edad que residen en condiciones infrahumanas. Representantes de las agencias se unieron a la primera dama Lucy Vela, al secretario de Estado Karen McClinton y a la procuradora de las personas pensionadas y de la tercera edad Concepción Silva Vergara en la firma del protocolo de intervención interagencial para la atención, manejo, protección y reubicación de las personas de edad avanzada que residen en condiciones infrahumanas.